¿Te sorprenderías de cuánta gente de todas las edades y niveles socioeconómicos vive comparándose con los demás y vive en este pensamiento? ¿Por qué mi vida no es tan perfecta como la de fulano? Este es un pensamiento tan equivocado que lleva a las personas a vivir infelices, amargadas, frustrados, insatisfechos y enojados. No solo es un pensamiento autodestructivo sino que nos lleva a pecar contra Dios porque nos hace ser ingratos a Él y a vivir murmurando por tanta insatisfacción como el pueblo de Israel. ¿Pero por qué surge este pensamiento? ¿Es porque tenemos percepciones muy equivocadas? Es importante que entendamos estas verdades, que nadie tiene una vida perfecta aunque así te parezca a ti. Cada persona tiene sus diferentes luchas y batallas. Todos viven diferentes tiempos y etapas. Alegrías, tristezas, logros, frustraciones, salud, enfermedad, prosperidad, pérdidas. Cada uno viviendo diferentes emociones y sentimientos a lo largo de su vida. El gran error es el de ver solo las apariencias. Pero recuerda, nadie tiene vida perfecta. Lo que unos tienen, otros no lo tienen. Mientras más joven lo entiendas, aprenderás a disfrutar todas las bendiciones que Dios te da a ti y a valorar cada cosa por más pequeña que sea y a vivir cada etapa de tu vida de la manera correcta. Entonces, allí serás una persona satisfecha y agradecida con Dios. Por eso nos dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 6 en adelante, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero Dios nos da más de lo elemental continuamente. Y si en algún momento nos hace falta, Él nos ayuda y nos fortalece. Pero es una gran ganancia para nosotros que nuestra piedad vaya acompañada de contentamiento. Y sabes, el contentamiento se aprende. Es parte de la escuela de la vida. Pasamos diferentes situaciones y etapas para que aprendamos a contentarnos. El mismo apóstol Pablo pasó por esa escuela. Acompáñame a Filipenses 4, 11 en adelante, donde dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pon atención a estas palabras, he aprendido a contentarme. Y sigue diciendo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que por favor, si has vivido comparando tu vida con los demás, si has vivido pensando, ¿por qué mi vida no es tan perfecta o tan bonita como la de su dano y me engano? Si vives comparando lo que tienes con lo de los otros, deja de perder el tiempo en esa actitud autodestructiva. Sea agradecido por lo que tienes y busca en Dios la fortaleza necesaria para atravesar lo que tengas que atravesar y poder salir victorioso en la escuela de la vida. Este cambio de actitud dará un giro de 180 grados a tu vida. Así que hoy mismo dejemos esa actitud y alabemos y adoremos a Dios porque grandes son sus misericordias. Gracias. 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 Gracias.